. Transporta la pelota sobre ataque. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. ¡Fernando Torres! ¡Gol! Bueno, Fernando, contámelo vos, porque yo no lo creo. Qué poquito le duró la alegría. ¿Qué hicieron? Festejaron demasiado. ¿Qué hicieron? No, 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 no. Lo que recién me gustó, ¿qué es lo queeringo? No esperaba, ¿qué hicieron? No.